¿Qué es la ansiedad? Primero, bueno, para lograr que se queden aquellos que le habían dado mucho a Banfield, en el caso de Nicolás Taglafico, del Beto Bologna, que bueno, que no fue fácil, pero bueno, por suerte hoy nos están acá acompañando y después, bueno, los refuerzos fueron llegando uno a uno y creo que finalmente esta semana, con las últimas tres llegadas de Nicolás Bienche Arce, José de Vaca y Santiago Salcedo, que se formalizó, y bueno, estamos muy contentos, muy conformes, bueno, como te decía, no expectantes ahora que arranca el torneo. Mencionaste a Taglafico, también a Bologna y el regreso de Vaca, ¿es importante gente que sea referente, que haya estado en el club, que conozca? Sí, siempre, siempre es bueno que parte importante del plantel sean referentes, sea gente que, bueno, que la gente también, el socio aprecie mucho, que lincha los valores. Entonces, bueno, estamos muy contentos que Banfield sea una gran casa para todos los banfileños y que aquellos que tienen la posibilidad deportiva y económica de estar acá, bueno, charlándose, logren acuerdos y que puedan acompañarnos. ¿Y de qué forma se dieron las llegadas? Imagino consensuadamente con el cuerpo técnico, ¿cómo se manejaron las negociaciones? Bueno, como siempre, trabajamos en equipo, tanto con la subcomisión de fútbol, la comisión directiva y con el cuerpo técnico, ¿no? La verdad que en eso quiero destacar que Matías no es un técnico que exija, que presione, porque no llegan sobre la hora o que era tal o cual jugador. Realmente nos hace sentir muy cómodos en las negociaciones porque nos da tranquilidad a nosotros que la trasladamos a las negociaciones. Bueno, finalmente creo que los jugadores que han llegado también a último momento hablan de la envergadura, de los refuerzos que va a tener Banfield para este año. ¿Cómo está la situación de Nicolás Bertolo? Bueno, ya sería un lujo que Nicolás nos acompañe también este año. Él tiene muchas ganas, está resolviendo su tema con el club Cruz Azul de México. Bueno, vamos a esperar hasta el último momento. Bueno, somos conscientes de que es una negociación difícil, de que es un club que le fue vendido hace muy poco tiempo, en mucho dinero. Pero creo que las ganas de jugadores están inclinando la balanza para que juegue Banfield, pero bueno, todavía hay que esperar unos días. La temporada pasada mencionabas que el ascenso era un deseo. ¿Esta vez sentís que es el gran objetivo que tiene Banfield para esta temporada? Sí, deportivamente por supuesto. Banfield ahora ya comienza su segundo año de esta gestión, ordenando otros aspectos que en aquel momento eran muy difíciles y que hacían, quizás no digo imposible, pero también muy difícil poder lograr el objetivo deportivo. Ahora estamos en otra etapa y bueno, entre que somos Banfield y que nos queda chica esta categoría, con el cuerpo técnico creo que también estamos muy conformes con el trabajo que vienen realizando y con el gran plantel que hemos terminado de conformar. Creo que sí, como todos los socios, los hinchas, queremos el ascenso y bueno, vamos a dejar todo para lograrlo. ¿Un mensaje para el socio, para el hincha que está ilusionado y vive con mucha expectativa esta nueva etapa? Bueno, al igual que ellos, porque uno es dirigente, pero por supuesto que primero es hinchas, estamos con las mismas ganas, las mismas expectativas, compartimos esta pasión. Simplemente pedirle el apoyo de siempre, con esta medida que lamentablemente por ahora no van a poder ir de visitante, es algo que nos pone muy tristes a nosotros como dirigentes, pero bueno, la localidad se va a hacer más importante que nunca, así que que vengan, que alienten, que tengan paciencia, que es un torneo muy largo, que creemos que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que el cuerpo técnico y los jugadores ahora demuestren en la cancha realmente todo el trabajo que se viene haciendo. Y al hincha que se haga socio, que se haga socio, que necesitamos aumentar la masa societaria, que quizás uno piensa que no es importante, pero ese granito de arena que le pone el hincha asociándose termina siendo vital en este proyecto a largo plazo que tenemos. Y al socio el agradecimiento de siempre, que nos sigue acompañando y bueno, ojalá todo este trabajo que se hizo con mucho esfuerzo termine dando los frutos en la cancha que todo el hincha de Banffé se merece. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes.